Contendientes, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa donde estaremos viendo todas las novedades semanales que Free Fire tiene para ustedes. Yo soy Bel y... No, yo soy Bel. No, yo soy Bel. No, yo soy Bel. Bueno, no importa. Y esto es... ¡Extro! ¡Se acerca una tormenta electrizante! ¿Estás listo para el evento Superdado? Realiza giros y obtén tokens para canjear recompensas incluidos en estos aspectos. Aspecto Huracán Eléctrico. Aspecto Tsunami Eléctrico. Aspecto Tornado Eléctrico. Y Aspecto Crepúsculo Eléctrico. Este evento ya está disponible. ¡Mucha suerte! Una nueva recarga llegará esta semana. Adquiere diamantes en la recarga de Elefante y llévate lo siguiente. Cabeza de Elefante. Agrégala a tu colección a partir del 14 de diciembre. ¿Qué prefieres? ¿Frío o calor? Con la nueva ruleta mágica no tendrás que elegir. Realiza giros con diamantes y participa por las recompensas disponibles, incluida. Vector Ira Acuática. Agrega este aspecto a tu arsenal a partir del 16 de diciembre. Llegó la hora de celebrar. Las fiestas de fin de año se acercan y también los eventos especiales. Participa en las misiones de la interfaz especial, obtén tokens y canjealos por recompensas de temporada como... No olvides iniciar sesión el Día Cúspide para llevarte una gran sorpresa. Mantente al pendiente de nuestras redes sociales para más detalles. Hablan por ahí de la existencia de una abominable criatura invernal. ¿Me ayudan a buscarlo? Participa en las misiones especiales del evento Búsqueda de Yeti. Cumple los objetivos y llévate lo siguiente. Alimento para mascota por 5. Mascota Yeti. No parece tan abominable. Adquiera este nuevo aspecto a partir del 17 de diciembre. ¿Listos para escalar la nueva torre de tokens? Realiza giros y llena la barra de objetivos. Al cumplir cada meta podrás canjear recompensas como... Pantalones angelicales rojos, hombre. Pantalones angelicales rojos, mujer. Estrena tu nuevo look para las fiestas decembrinas a partir del 18 de diciembre. Sobrevivientes, hemos llegado al final de otro programa semanal hecho solo para ustedes. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para más noticias acerca de nuestro juego favorito. Y no se olviden de contarme lo que más les gustó de este video en los comentarios. Yo soy Bel. Yo también soy Bel. Y como siempre les deseamos muchos... ¡Buyas! 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 Gracias.